8 de la mañana, 13 minutos, imágenes que estamos recibiendo en vivo desde Angola, Luanda. La Presidenta Cristina Fernández de esta manera está ingresando al Palacio Presidencial donde mantendrá un almuerzo y un encuentro bilateral con el Presidente Eduardo Dos Santos en esta visita oficial de dos días al país africano. El recibimiento oficial a la Presidenta Cristina Fernández recién con el himno nacional argentino y el himno también angoleño. Bueno, luego del almuerzo la Presidenta va a brindar un discurso en la Asamblea Nacional que es el Parlamento angoleño para luego aproximadamente a las 6 de la tarde, 14 horas de la Argentina, terminar sus actividades visitando la feria donde exponen empresarios argentinos.